Que ha inspirado el creador cuando hizo la mujer Ay, que bueno que le encargó que se dejara querer Y trajo el mundo a esa miel, ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres, Azuquita pa'l café ¿Qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? Azuquita pa'l café ¿Pero qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? Azuquita pa'l café Y qué hermosa variedad, qué mucho hay para escoger Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante, que compare con tu amor Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor ¿Qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? El más lindo y el mejor ¿Pero qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? El más lindo y el mejor De la costilla de Adán, oigan, hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres, un huesito pa' roer Que sabrosotara el frío y arrimarse una mujer Ay, 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 que buena la sinvergüenza Cuando se deja querer ¿Qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? Cuando se deja querer ¿Pero qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? Cuando se deja querer Ay, mamá, ahí se viene la brava a la ganchadita La manita arriba y a cosar Sí, señor ¡Venga, papá! ¡Pero qué sabor! Ahora sí, eh A todo oro y platino Para toda nuestra gente Arriba la manita, arriba la manita ¡Venga! Como le gusta a usted La chiquita pa'l café Miel Que se debe estar en su nombre Porque endulchan a los hombres con su querer Como le gusta a usted La chiquita pa'l café El que tenga la suya Que la cuide bien Y al que tiene tienda La debe atender Como le gusta a usted La chiquita pa'l café Ay, porque aquel que no la atienda Su tienda la puede perder, perder Como le gusta a usted La chiquita pa'l café Cuando, cuando la tarde la guida se reina Se la sombra volviendo café Como le gusta a usted La chiquita pa'l café Yo, yo quiero que le den Yo, yo, yo quiero que le den Que le den, que le den A chuca que le den Que le den, que le den Como le gusta a usted La chiquita pa'l café Como le gusta a usted La chiquita pa'l café A chuca, a chuca Ay, mami La chiquita pa'l café A chiquita pa'l café A chiquita pa'l café